Muy buenos días para todos. Iniciamos la mañana reconociéndonos en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y alabándonos, dándole gracias por el don de la vida, de la salud con la cual amanecimos. Este saludo desde la vereda de Susacá, en Aquitania. Y desde este lugar tenemos una panorámica excelente del lago de Tota. Un lago que realmente vale la pena conocer, pero que sea una persona de este lugar que nos dice algo sobre la importancia de este lago. Mi nombre es Blanca Cecilia Mogollón Cardoso. Actualmente se conoce que el lago de Tota es un lugar muy turístico. Es muy visitado por los extranjeros. También es una de las maravillas más importantes a nivel de nuestro departamento de Boyacá. Maravilloso. Tenemos también a una niña. ¿Su nombre? Charis Vanessa Mogollón Pérez. ¿Tú qué haces? ¿Estudias, trabajas o qué haces? Estudiar. ¿En qué curso estás? ¿A qué grado entras? A quinto. A quinto. Bueno, ¿qué nos puedes decir del lago de Tota? Que es muy hermoso, que vengan a visitarlo, que por favor no boten basura al lago, que no dejen de quererlo porque es muy bonito. Bueno, muchísimas gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es Carlos Alberto Mogollón Cardoso. Soy hijo de esta tierra con la alegría de Dios. Y pues este hermoso lago de Tota, el cual contemplamos, es una de las maravillas que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo siempre he dicho que es una bendición. Es una de las siete, hace parte de las siete maravillas de Boyacá. Y además es muy turístico, invitará pues a toda la comunidad a nivel mundial, que vengan, nos visiten, conozcan y también pues se den un paseo en lancha, como al fondo pues podemos observar pues a pesar de clima, pero es un lago demasiadamente hermosísimo. Bueno, otra niña, ¿tu nombre? Jennifer Valentina Patarroyo Mogollón. ¿Qué nos puedes decir de este hermoso lago? Que hay que cuidarlo, amarlo y que por favor no quemen los árboles, cuidar la naturaleza, no echar basura al lago y cuidar los animalitos. Bueno, muy bien, ¿otra persona? Monseñor, mi nombre es Luis Orlando Mogollón Cardoso. Bueno, agradecerle a Dios por esta creación que nos ha regalado, especialmente al fondo de este hermosísimo lago, invitando a todas las personas que no conocen para que lo visiten. Es un lago muy hermoso y le damos gracias a Dios por ese don que nos ha regalado acá. Pues como recomendación también a los propios y a los visitantes, pues tener muchísimo cuidado el mismo cuando vengamos, pues recoger nuestras basuritas y todo, ya que de nosotros depende el futuro de este lago, Monseñor. Bueno, es verdad, toda la naturaleza es bella porque es creación de Dios, pero tenemos la responsabilidad de cuidarla, de no contaminarla y en este caso, de no contaminar las aguas de este lago, porque como se nos decía, también se utiliza para el consumo humano. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala y nos colocamos bajo la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Una jornada llena del amor y la misericordia del Señor. Gracias.